Ayer se abrió un principio de acuerdo entre los docentes universitarios y el gobierno nacional, por lo que hay esperanza de que la Universidad Nacional de Tucumán retome su actividad normalmente. El rector José García además dejó en claro que algunos argumentos utilizados por los docentes en sus reclamos no son válidos, como el de culpar al propio presidente Mauricio Macri de aplicar un importante recorte de fondos destinado al funcionamiento de las universidades públicas. Anteriormente también el presupuesto había crecido en forma importante, pero desde que está Macri nosotros en las universidades nacionales hemos recibido un incremento del 104% en los tres años con una inflación de 95% hay que decirlo porque eso es lo que nos des cuenta y cuál es el margen que te dé. Pero el sueldo de los docentes el año pasado sufre un incremento del 30% aproximadamente. Entonces no pueden decir recorte, los otros cuatro gremios han levantado el paro, el gremio nuestro que es decir no han levantado el paro y les pido nuevamente que hay otra forma de reflexión y de coordinación y para hacernos entender el reclamo que es un reclamo justo. ¿No hay peligro entonces que la universidad deje de ser pública? No, en absoluto. Esas son cuestiones que ponen desde el punto de vista político.